Hola, bienvenido al consultorio empresarial de la Universidad de la Integración de las Américas. Hoy vamos a ver una pequeña cápsula en la cual vamos a estudiar o vamos a aprender qué es la segmentación del mercado. Como vemos en la gráfica, tenemos un círculo grande que está partido en varias partecitas. Entonces, en principio, eso es segmentar. La teoría nos dice que la segmentación del mercado es la división de los compradores en distintos subgrupos o segmentos que permiten a las empresas participar o particularizar los programas de marketing de forma adecuada y en función de los compradores de cada segmento. Entonces, ¿qué quiere decir básicamente esto? Que a este segmento vas a darle una atención diferenciada que a este segmento. Y así sucesivamente. Inclusive teniendo un mismo producto. Porque a este vas a poder darle un tipo de incentivo y a este otro tipo de incentivo. Justamente dependiendo de las características de cada segmento. Eso es fundamentalmente lo que te permite la segmentación de tu mercado. ¿Cuáles son las posibles segmentaciones del mercado? Y aquí tenemos. Segmentación en función de la identificación del comprador, en función de la localización de la compra, en función del momento de la compra, en función de la cantidad adquirida, segmentación en función del diseño del producto, de paquetes de producto y las vinculaciones. Entonces, básicamente esta construcción es la que debes buscar a la hora de hacer la segmentación de tu mercado. A los efectos de tener mayor eficiencia en tu plan de comercialización. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. A los efectos de que puedas continuar aprendiendo con nosotros. Muchas gracias.